Bienvenidos a VTL Aventura, yo soy VTL y esto que están viendo es Juego Obsesión. Hace mucho dije que haría un episodio sobre shooters de rieles y después me olvidé del tema hasta hace poco que mi amigo el necio me preguntó si ya había hecho ese episodio sobre shooters de rieles y me recordó que lo tenía pendiente. Los shooters de rieles son un género de disparos en el que tú no eliges para dónde moverte. El camino está en su mayor parte predefinido y tú simplemente debes apuntar y disparar o simplemente evadir. Hay muchos tipos de shooters de rieles, de naves, de pistolas y de otras cosas raras. Algunos juegos tienen secciones que son shooters de rieles y secciones que tienen exploración más libre, pero para este episodio he decidido elegir puros juegos que sean estrictamente shooters sobre rieles. Dicho eso, empecemos este episodio tan pospuesto sobre shooters de rieles. Cuando se trata de shooters sobre rieles, probablemente la compañía más popular es SEGA. Así que prepárense porque veremos varios títulos de SEGA en este episodio. Empezando por Afterburner, un título de 1987 que corría en las máquinas de arcade de SEGA. Este juego está algo inspirado en su gameplay en títulos como Space Harrier, pero no hablaré de Space Harrier en este episodio, eso lo haré algún otro día. En Afterburner controlas una nave tipo jet y debes derrotar un montón de naves enemigas. ¿Acaso esta es una guerra? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Por qué país estamos peleando? ¿Y por qué pienso en Top Gun todo el tiempo mientras juego Afterburner? Bueno, no creo que todas esas preguntas tengan verdaderas respuestas. En este juego, el gameplay es muy sencillo de entender. Simplemente avanzas el camino predefinido mientras evades los misiles enemigos y los obstáculos. Para atacar tienes dos opciones, tus metralletas, las cuales honestamente no siento que sean muy efectivas, y tus misiles perseguidores, los cuales debes lanzar en cuanto detecten a un enemigo. Tienes un límite de misiles, pero de vez en cuando obtienes más de ellos cuando un jet gigantesco te los recarga, en pleno aire. Miren, entiendo que es un videojuego, pero me parece que intenta hacerse mi realista, y eso del jet gigante recargando al jet regular en pleno vuelo, no sé, siento que está como completamente fuera de lugar. Como que eso funcionaría más en un juego de tipo futurista, ¿no creen? Los niveles en total son 18 y no son de selección, no están divididos, es más como un camino lineal, igual que en juegos de disparos tipo Gradius, solo que en este caso sería en tercera persona. En Afterburner podría decir que los escenarios se dividen en tres, la mayoría son destruyendo naves y evadiendo misiles, mientras que en otros niveles se trata de evadir montañas y diversos obstáculos, y el tercer tipo de nivel sería en los que te atacan por detrás. Estos para mí son el peor tipo de niveles, ya que los misiles que te lanzan por la espalda son extremadamente difíciles de evadir. La parte realmente buena de este juego son los gráficos. Para 1987, los efectos de paralaje eran excepcionales y los escenarios sumamente detallados, así como los efectos de explosiones que llenan la pantalla, también excelentes. La música, muy muy buena. No tanto a comparación de los gráficos, pero sí tiene un buen ritmo y ese estilo característico de música ochentera de los juegos de SEGA, como lo sería la saga Outdrawn, de la cual hablé en el primer episodio sobre juegos de carreras. ¿Se acuerdan de Outdrawn? Cuando hablé de Outdrawn, ¿recuerdan? Fue hace mucho tiempo. Donde el juego siento que falla, es tristemente en realidad en el gameplay. No sé cuántos fans tenga la saga de Afterburner, pero el gameplay me pareció realmente muy malo. Malo en el sentido dificultad súper barata. Vas a explotar una y otra y otra y otra vez en este juego. De hecho, constantemente van a destruir tu nave un instante después de que aparezca en pantalla, sin haberte dado tiempo para poder evadir. Las naves enemigas te lanzan misiles perseguidores, los cuales no solo son difíciles de evitar, sino que por toda la acción y los efectos de explosiones, los misiles se vuelven casi imposibles de ver o incluso a veces completamente imposibles de evadir. Entiendo que el punto era quitarte tu dinero en las arcades, pero diablos pudieron ser un poco menos descarados. Sé que es considerado un clásico de los ochentas por su velocidad frenética y por sus gráficos, pero hoy en día eso es más difícil de apreciar y lo que resalta más termina siendo su pésimo balance. No quise quedarme con tan mal sabor de boca con esta saga, así que decidí darle también una oportunidad a su secuela llamada Afterburner 2. ¿De qué otra forma se pudo haber llamado, no? Solo que en esta ocasión decidí jugar la versión de Sega Genesis de 1990 en lugar de la versión de Arcade. Lo primero que se puede notar es la obvia caída de los gráficos. Por supuesto era imposible que se viera igual a la versión de Arcade, pero ¿sabe qué? Aún así los gráficos no son para nada malos y la nave tiene una muy decente calidad. Es principalmente en los escenarios donde se pierde el detalle. La música, increíblemente, tiene una excelente calidad para ser de los primeros juegos de Genesis. El sonido es bastante decente, aunque para nada se le acerca a la versión de Arcade, pero igual la imita muy bien. Lo que encontré muy raro al jugar este título fue que honestamente es una terrible secuela. No porque el juego sea malo, simplemente porque es básicamente el mismo juego. No cambió prácticamente nada, a excepción de una barra de velocidad en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Investigando descubrí que la secuela de la versión de Arcade salió de hecho el mismo año que el primer Afterburner. Tal vez la secuela salió tan pronto para poder arreglar la espantosa dificultad de la versión original. La verdad no lo sé, no he jugado Afterburner 2 para Arcade, pero al menos la versión de Genesis está mil veces mejor balanceada y por lo mismo es mucho más divertida que el primer Afterburner para Arcade. Bueno, está mejor balanceada, pero no es necesariamente más fácil. Es decir, ahora ya no explotarás cada tres segundos, pero como no puedes meterle moneda tras moneda como en la versión de Arcade, significa que tienes continuos limitados, así que pasar todos los niveles seguirá siendo un gran reto. Aún así, creo que sigue siendo mucho más divertido Afterburner 2 que el 1, porque al menos aquí siento que realmente tenga una oportunidad. En el futuro siguieron haciendo títulos y ports de este juego, pero es hora de pasar al siguiente. Ya hablé de Star Fox en el episodio de Juego Obsesión sobre reboots de videojuegos, pero no iba a hacer un episodio sobre shooters sobre rieles y brincarme Star Fox. Eso no me habría dejado dormir por las noches. Y el día de mi muerte, mi fantasma se quedaría atrapado en este mundo por culpa del remordimiento de no haber puesto Star Fox en este episodio. Así que volvamos a hablar de Star Fox en Juego Obsesión. Como supongo, la mayoría de ustedes ya saben que el primer Star Fox salió para Super Nintendo en 1993 y presumió sus impresionantes gráficos poligonales corriendo alrededor de 15 cuadros por segundo, lo que sonará a poca cosa, pero para una consola de 16 bits, eso era verdaderamente impresionante. Para que este juego fuera posible, cada cartucho necesitaba la ayuda del chip Super FX de Nintendo, el cual solo fue utilizado en un puñado de juegos. En Star Fox controlamos a Fox McCloud, líder del grupo de pilotos, quienes son algo así como mercenarios, los cuales deben ayudar al ejército del planeta Corneria para derrotar al villano Andros, quien quiere conquistar la galaxia. De alguna forma, cuatro pilotos son más eficaces que todo el ejército de un planeta. Pero pues eso era lo normal en los videojuegos de aquel entonces. De hecho, creo que sigue siendo bastante regular en los juegos de hoy en día. Como ya dije, la tecnología de este juego impresionó a todos en 1993, pero su música también fue excepcional. Tiene una energía intensa y animada que te hace sentir que realmente eres parte de una gran aventura. Por desgracia, los gráficos han envejecido pobremente, especialmente debido a sus pocos cuadros por segundo, los cuales hacen que el juego se vea y también se sienta muy lento. Increíblemente, no se controla tan mal como parece, pero puede que también se deba a que yo soy muy tolerante cuando se trata de los bajos cuadros por segundo, y por lo mismo lo puedo encontrar divertido incluso jugándolo en el 2021. No muy divertido, pero suficientemente divertido. Después, en 1997, salió el Star Fox que la mayoría de la gente recuerda. Nintendo hizo un reboot o remake de Star Fox llamado Star Fox 64, el cual profundiza mucho más la historia, dándole a los personajes mucha más personalidad y contando el pasado del padre de Fox. El juego ahora no solo se ve mil veces mejor que la versión de Super Nintendo, sino que finalmente corre a 30 cuadros estables por segundo. Bueno, tal vez no tan estables todo el tiempo, pero suficientemente estables. La música que ya era excelente ahora es muchísimo mejor gracias al brinco de la calidad de sonido de las consolas, y los controles se sienten súper fluidos. Incluso jugándolo en el 2021, los controles son una maravilla, extremadamente fáciles de controlar y precisos. Aunque puede que a los que no les tocó jugarlo en su época, les tome un poco más de tiempo adaptarse. Parte también del motivo por el que este juego fue tan épico en los 90s, se debió a los diálogos constantes de los personajes. Los juegos con voces no eran tan comunes, y el hecho de que aquí tanto tus aliados como tus enemigos conversan en plena acción sin pausar el flujo del juego, hace que sientas que realmente estás viviendo el juego. Bueno, tal vez no tanto hoy en día, pero en aquel entonces, realmente era épico. Sigue siendo muy divertido tomar este juego de vez en cuando, porque ha envejecido excelente, y es lo suficientemente corto como para pasarlo en un par de horas. Sin embargo, para sacarle más jugo, añadieron un mapa con rutas alternas y caminos secretos que te permiten rejugarlo un millón de veces. Es corto, sí, pero tiene muchas cosas que ver si decides dedicarle el tiempo. Después para GameCube salió una secuela hecha por Namco, que era muy buena en sus niveles de naves, pero también añadieron niveles a pie, los cuales eran espantosos. Y finalmente salió otro reboot de este juego para Wii U, el cual al parecer a casi nadie le gustó. El padre de esta franquicia es Shigeru Miyamoto, y tristemente creo que mientras la saga siga en sus manos, Star Fox no volverá a ser un éxito como lo fue en los noventas. Sé que a algunos fans de Shigeru Miyamoto no les gustará que lo diga, pero claramente esta saga era mucho mejor cuando se enfocaba en ser un shooter sobre rieles. Y de hecho, este es mi shooter sobre rieles favorito de todos los tiempos. Y de hecho, este es mi shooter sobre rieles favoritos. Otro juego para Sega Genesis, hablemos de Panorama Cotton de 1994. Este juego de hecho únicamente salió en Japón, ya que está basado en la saga de Cutie Mops llamada simplemente Cotton. Y estos juegos eran demasiado japoneses para el gusto occidental. O al menos, supongo que eso pensaba Sunsoft, quien se encargó de distribuir Panorama Cotton. Sin embargo, fue desarrollado por una compañía llamada Success, de la cual no sé mucho. En Panorama Cotton utilizas a una brujita llamada… adivinen cómo se llama. Tienen 5 segundos para adivinar. 1, 2, 3, 4, 5. Así es, el nombre de la brujita es Cotton. Si fallaron, deberían darse vergüenza y asco a sí mismos. En el juego, Cotton debe hacer algo que realmente no puedo entender, ya que no hablo japonés. Y es una lástima porque la introducción tiene un muy elaborado mural mostrando la historia a detalle. Como pueden ver, los gráficos son tipo anime noventero y se ven excepcionales. Sobre todo, considerando que es para Genesis. Aunque es uno de los últimos juegos para la consola. Vean todo el detalle del suelo, la calidad de los sprites de Cotton, así como la de los enemigos y la cantidad de elementos en pantalla en general. Sin mencionar efectos visuales cuando subes y bajas por los mapas. Eso sí, todos estos gráficos tienen un precio. Y a veces, el juego se puede sentir un poco lento. Sobre todo cuando hay demasiados objetos en pantalla. La música también es genial. Es muy simpática y te hace mover la cabeza mientras la escuchas para seguirle el ritmo. No es de lo mejor que he escuchado, pero bastante bueno. Aunque este juego solo fue distribuido por Soundsoft, no me sorprendería si utilizaron su propio chip de sonido para los cartuchos, porque no me suena al típico audio de Sega Genesis. En cuanto a gameplay, como pueden ver, es similar a Afterburner, pero mucho más complejo. Vuelas en tu escoba y disparas, sí, pero también tienes magias que pueden hacer diferentes tipos de ataques especiales. Y los mapas además tienen diferentes rutas. De repente verás flechas, y si las sigues, puedes cambiar por caminos superiores o inferiores, donde hay diferentes tipos de enemigos y diferentes obstáculos. Honestamente, me estaba costando bastante la dificultad en este juego, porque yo siendo muy idiota, no me di cuenta de que había un botón para cambiar la velocidad de mi escoba voladora, la cual se supone que tienes que estar cambiando constantemente. Así que, ok, bien, es mi culpa, lo admito. Una vez que lo descubrí, el juego se empezó a volver más divertido. Para nada fácil que quede claro, pero con un reto justo que debes dominar con suficiente práctica. Diría que es una lástima que este juego no hubiera salido de Japón, pero pues honestamente tampoco es como si yo hubiera tenido un Sega Genesis en los 90s, así que igual no lo habría podido jugar. Si les gustan los cut em ups y los shooters de rieles, yo creo que esta es una obvia elección. El siguiente shooter de rieles es uno que he querido jugar desde hace ya varios años. Panzer Dragoon para Sega Saturn, desarrollado y distribuido por Sega. Este es un juego al que muchísimos fans de Sega Saturn le tienen muchísimo cariño, y siempre aparece en las listas de los mejores juegos para esta consola. Al verlo a simple vista, lo primero que pienso es en Star Fox, y como ya establecí hace unos minutos, yo amo Star Fox. La historia en Panzer Dragoon empieza con un video en CGI extremadamente comprimido, en el cual vemos a unos personajes cabalgando unos animales extraños. Estos personajes parece que no hablan ningún idioma real, pero los subtítulos explican lo que dicen. Siempre que en los juegos los personajes no hablan idiomas reales, doy por hecho que es una forma de ahorrarse el doblaje internacional. Bueno, el punto es que uno de estos jinetes es salvado por otro jinete, pero un jinete de un dragón, el cual muere, y ahora tú eres el nuevo jinete de su dragón. En realidad, toma como 7 minutos llegar a este punto en la historia. Es un video sumamente largo. Cuando finalmente empieza el juego, podemos apreciar la maravilla que son los espantosos polígonos de Sega Saturn. Una consola que hacía hermosísimos gráficos en 2D, y horripilantes gráficos en 3D. A veces, más bien parece que estás viendo pixel art en lugar de polígonos. Aún así, puedo apreciar los gráficos por lo que son, y aunque se ven mal, tienen encanto de su época. Como ya mencioné, controlas a un joven piloteando un dragón, mientras que a la vez disparas con una pistola de láseres. Los disparos son muy similares a los de Star Fox 64. Puedes disparar de forma regular, o dejar cargado tu disparo, hacer lock-on a los enemigos, y soltar el botón para lanzar disparos perseguidores. Entre las mayores diferencias con Star Fox en cuanto a gameplay, está el hecho de que aquí puedes mover la cámara. Puedes hacer giros completos de 360 grados para mirar a todas partes, y el radar de la esquina superior derecha te marca donde se encuentran los enemigos. Sin embargo, el juego sigue siendo un shooter de rieles, así que no por poder mover la cámara significa que puedas cambiar la dirección. La otra gran diferencia que tendría con Star Fox 64 es que el control original de Sega Saturn no tenía joystick, así que debes moverte con la cruz. No se siente horrible, es decir, así eran todos los shooters para consolas antes de Nintendo 64. Pero definitivamente daña el gameplay cuando lo comparas con Star Fox 64. Unos años después de la salida de Sega Saturn sacaron un control llamado 3D Pad, el cual sí tenía un joystick, pero por desgracia no es compatible con Panzer Dragoon, el cual salió en 1995. Cuando empecé a probar este juego, quedé maravillado con la hermosa música que tiene. Investigué y fue creada por Yoshitaka Asuma, un compositor japonés que al parecer no trabajaba en videojuegos excepto por esta saga. La mayoría de su trabajo es música tradicional y también música para televisión. Así que me sorprende lo bien que adaptó su trabajo para este juego. La música suena como la que escucharías en algún estupendo RPG japonés de los años 90s. Por desgracia, y los fans de este juego me van a odiar, pero debo decir que no me gustó para nada Panzer Dragoon. Los primeros minutos estaba disfrutando mucho el título, sí, pero una vez que avanzas un poco, empiezas a ver los problemas de diseño del juego. El mayor de todos es la cámara. Como mencioné, puedes girar la cámara, y eso en teoría suena muy divertido, pero es horrible. La cámara gira muy lento, y mientras lo haces, no tienes control de tu dragón. Esto permite que los enemigos te bajen mucha vida cada que mueves la cámara, y no puedes defenderte hasta que la cámara está completamente en frente de tu dragón, o completamente atrás de tu dragón. Y como ya mencioné, se mueve muy lento. El segundo motivo por el que no me gustó, fue que solo tienes un continue. Así es, solamente tienes un continue. Y tu barra de vida solo se recupera un poquito entre niveles. Y no hay ítems tampoco para mejorar tus ataques, tu defensa, tu velocidad, y tu vida máxima. Esto hace que el juego sea extremadamente injusto en su dificultad, y podría soportarlo. No me molesta jugar juegos difíciles. A veces, incluso los injustamente difíciles. Pero, eso siempre y cuando sean juegos divertidos. Pero como ya dije, mover la cámara en este juego es una tortura. Panzer Dragoon solo dura una hora y media, y eso explica por qué la dificultad está tan pobremente diseñada. Pudieron haber añadido diferentes tipos de armas, de dragones, caminos alternos, etc. Pero no, darte un solo continue era más barato que crear contenido extra para darle más jugabilidad. Según escuché, la secuela mejora estos aspectos, mientras que la tercera entrega es un tipo de RPG. Pero la verdad, yo estoy muy decepcionado con el primer Panzer Dragoon, el cual creí que me iba a encantar, aunque fuera solo una pequeña fracción de lo que me gustó de Star Fox. Bueno, fans de Sega Saturn, ya pueden odiarme. Bien, es la hora de darle la oportunidad de brillar a PlayStation con uno de los shooters de rieles más populares para esa consola. Y ese, obviamente, es Time Crisis. Este juego desarrollado por Namco es originalmente para arcades, pero algo me dice que la mayoría de la gente lo jugó para PlayStation. Voy a decirles que la presentación de la historia en este juego es adorable. La hija del presidente de un país inventado llamado Cercia ha sido secuestrada y tú debes entrar a un castillo para salvarla y acabar con un grupo de revolucionarios que quieren acabar con el país. La historia es contada con cinemáticas deliciosamente ridículas y exageradas repletas de carisma. El protagonista es descrito como el ejército de una sola persona llamado Richard Miller y por algún motivo, en lugar de tener ropa adecuada para misiones militares o misiones encubiertas, simplemente utiliza la clásica ropa de estudiante rebelde de los Estados Unidos en los años 50. Claramente este juego no se toma en serio a sí mismo y eso es perfecto. Una vez que empieza el gameplay de verdad, el concepto es súper básico. Apunta a los enemigos y disparales. Necesitas recargar cuando se te acaben las balas y el botón de recargar es el mismo para cubrirte. Debes pasar mucho tiempo cubierto ya que los enemigos te harán daño si estás expuesto durante más de unos 2 segundos aproximadamente. Entonces esto haría fácil el juego porque te podrías quedar cubierto todo el tiempo que necesites y nunca asomarte demasiado como para que te puedan hacer daño. Excepto porque el juego tiene tiempo límite. Por eso se llama Time Crisis. Cada que derrotas una ronda de enemigos, obtienes unos cuantos segundos extra. Pero si se te acaba el tiempo, debes volver a empezar el nivel y tienes un límite de Continuous. Esto hace el juego súper frenético. Porque una vez que decides asomar tu cabeza para apuntar, significa que tienes que matar a la mayor cantidad que puedas sin exponerte a que te disparen. Time Crisis para Playstation originalmente se vendió con una pistola llamada Guncon, similar a las de las arcades. Pero yo no tengo esa pistola. Y aunque la tuviera, esas solo funcionan con los monitores RT de los cuales yo ya no tengo ninguno. Así que estoy obligado a jugar con la opción especial, la cual es la cruz de Playstation 1. Y pueden creerme, definitivamente no es la forma ideal de jugarlo. ¿Ven ese sencillo y simple cuadro azul en la pantalla? Bueno, esa es mi mira. Y es sumamente difícil apuntar con ella. Además de que a veces se pierde en la pantalla. Debo admitir que no es tan difícil de jugar como podría aparentar a simple vista. Yo diría que sí es jugable, pero igual es muy difícil. Y claramente la pistola era la forma ideal de jugar. Y no se esforzaron suficiente en adaptar el gameplay para usar el control. Aún así, incluso jugando sin la pistola, me pude divertir. Pero si desean jugar Time Crisis, deberán usar la pistola. Oh bueno, supongo que debe existir alguna forma de utilizar el mouse mediante emulación. Pero eso no sería igual de divertido como apuntar con tus manos. Aunque definitivamente más divertido que apuntar con la cruz. Time Crisis es claramente un buen juego que por desgracia no pude disfrutar como se debe. Una verdadera pena. Vamos a volver a hablar de Sega Saturn con Sorpresa Sorpresa, otro juego desarrollado por Sega. Les dije que los de Sega hicieron muchos shooters sobre rieles en su época. House of the Dead es una franquicia que no ha tenido juegos en mucho tiempo. Pero aún así, es un clásico que todo el mundo recuerda. En parte debido a la infame película de Uwe Ball del 2003. La cual, increíblemente, aún no he visto. Pero es considerada de las peores películas que existen. Recuerdo como si fuera ayer, cuando mi amigo Juan Pablo en la escuela estaba contándome lo mala que era esa película. En este shooter de rieles, debes abrirte camino por zonas llenas de zombies y otros monstruos. Mientras que al mismo tiempo, salvas a personas inocentes de ser asesinadas. Algunas de estas personas te dan vida cuando los salvas. Y a veces, matarás a algunas de estas personas por accidente. Sobre todo cuando eres principiante. Upsi. Similar a Time Crisis, House of the Dead tiene una presentación muy ridícula de su historia, súper exagerada. Es como una parodia de las películas de horror de bajo presupuesto. Y el resultado es bastante simpático. Aunque honestamente, me gustó más el estilo ridículo de Time Crisis. Al igual también que en Time Crisis, este juego necesita una pistola. La pistola de Sega Saturn era naranja y se llamaba Stunner Gun. Pero al igual que en PlayStation 1, no tengo ni la pistola, ni televisor SRT para poder jugar. Así que, no espero que mi experiencia con House of the Dead vaya a ser excelente. De hecho, espero que me suceda igual que en Time Crisis. Siendo este un juego poligonal de Saturn, esperaba que se viera horrible. Pero ¿saben qué? Se ve muy decente en realidad. La calidad de los modelos, para nada es tan mala como esperaba. Y se ve casi tan bien como se vería un juego de PlayStation 1. De hecho, creo que este debe ser de los juegos en 3D con mejores gráficos para la consola. Estoy seguro que no le llega ni a los talones a la versión de Arcade en cuanto a gráficos. Pero para Saturn, esto es realmente muy bueno. En cuanto a gameplay, ¿cuánto es el sufrimiento si no tienes la Stunner Gun de Saturn? Increíblemente, es mínimo. Así es, mínimo. Jugar con el control en este juego, no es para nada tan difícil como en Time Crisis. De hecho, es perfectamente viable. No dudo que con la pistola sería mucho más preciso y definitivamente también más divertido. Pero no está nada mal de todas formas. Para empezar, pueden ver que el cursor es un cursor de verdad en este juego. A diferencia del patético cuadrito azul de Time Crisis. Y además, el rango de daño de tus disparos es lo suficientemente amplio como para compensar la pérdida de precisión que tienes en el control al utilizar la cruz. Aún así, el juego es difícil. Todos estos juegos basados en arcades son difíciles. Se supone que estos juegos tienen que durarte hasta que sientas que valió lo que pagaste por él. Mientras que el gameplay sea divertido, no suelo quejarme mucho y este, por suerte, es uno de esos casos. Este es un juego muy bueno, incluso si no tienes la pistola. Y en general, un título muy impresionante, considerando que es en 3D y para Saturn. Además, alegra que hayan pensado en quienes lo jugarían sin pistola y realmente lo hayan balanceado de forma que pudiera jugarse bien sin ella. Incluso puedes cambiar las configuraciones de los botones. Muy bien hecho, SEGA de 1998. Muy bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Finalmente, después de tanto tiempo, es hora de volver a darle algo de amor en esta serie a mi Nintendo Wii. Dead Space para PlayStation 3 fue un juego que amé inmensamente en el 2008. Y en realidad, es uno de mis juegos de horror favoritos de todos los tiempos. Es uno de los muy pocos juegos que han logrado darme verdadero miedo. Vean mi episodio sobre juegos de miedo verdadero, si quieren saber más. Nintendo Wii, a pesar de haber vendido muchísimas unidades, carecía de juegos serios. La mayoría de sus juegos eran títulos casuales o de tipo familiar, de esos que venden con 90% de descuento dos meses después de su salida. Pero en el 2009, Electronic Arts sacó una precuela oficial de Dead Space llamada Dead Space Extraction, la cual era un shooter de rieles donde nos explican lo que sucedió poco antes de los eventos de Dead Space. Sin embargo, siendo este juego para Wii y además un simple shooter de rieles, obviamente fue un título mediocre, ¿no? Para nada. De hecho, este juego fue estupendo y uno de los mejores shooters de rieles que existen. Posiblemente el mejor shooter de rieles para Nintendo Wii. Este juego, a pesar de estar más enfocado en la acción que el título original, logra mantener perfectamente la atmósfera tétrica que hace a Dead Space sentirse Dead Space. Y la adapta perfectamente para un shooter. Puedes interactuar con los objetos del escenario similar a como lo hacías en el juego original. Tienes tu arma de gravedad con la que tomas objetos a larga distancia porque no puedes explorar a tu propio placer ya que es un shooter de rieles. Y esta es la manera en la que obtienes municiones y vida. Tienes también un rayo para congelar el tiempo, igual que en el juego original, y tus armas tienen doble modalidad. Puedes cambiar tu tipo de munición o puedes utilizar las armas para arreglar elementos del escenario según se vaya ofreciendo la necesidad en las misiones. Por supuesto, también está la clásica cortadora de la saga, la cual puedes girar en horizontal y vertical girando el Wiimote. Lo genial de este juego es que pudieron haber sido flojos y simplemente haber hecho niveles derrotando enemigos sin mucho esfuerzo. Pero no, crearon una verdadera historia con verdaderos personajes y verdadero desarrollo donde realmente te sientes intrigado por lo que va a pasar. Cada capítulo del juego dura alrededor de media hora y a pesar de ser un shooter de rieles, se toma el tiempo para crear suspenso y para que conozcamos a los personajes. Se siente como jugar un documental de películas de horror similares a Cloverfield o La Bruja de Blair. Y además apuntar con el Wiimote es súper divertido. De hecho, los shooters eran lo que mejor funcionaba en esa consola y aquí le sacaron muy buen jugo. Este juego fue desarrollado por Visceral Games, los creadores originales de Dead Space, quienes tristemente ya no existen. Y claramente tenían mucha pasión, porque a pesar de que este juego fue hecho como un simple spin-off experimental, le dedicaron mucho trabajo. Tan solo vean los estupendos gráficos. Claramente no se ve igual de bien que Dead Space para PlayStation 3 o Xbox 360, pero para ser un juego de Wii se mira estupendo. Y si estuviera en alta definición, no se notaría tanto la diferencia en realidad. Aunque este es un shooter de riel un poco más lento que muchos otros de su tipo, como Time Crisis o House of the Dead, también tiene modos de juego extra tipo retos que se enfocan 100% en la acción. Pero para poder jugarlos debes pasar primero los niveles del modo historia. Tristemente, a pesar de que este es uno de los mejores juegos para Wii, nadie lo compró en su época. Y en la primera semana vendió menos de 10 mil copias. ¡Diablos! Lo que sucedió es que en el 2009 ya nadie tomaba en serio esta consola. Y la gente solo compraba los títulos hechos por Nintendo. Todo el mundo veía la consola como el patito feo, para jugadores casuales. Y honestamente, fue culpa de Nintendo, ya que ellos no promocionaban suficiente los títulos para los jugadores que querían experiencias más tradicionales. Después, cuando salió Dead Space 2, Electronic Arts sacó un port de Dead Space Extraction para PlayStation 3, que te permitía utilizar el PlayStation Move. ¿Recuerdan el PlayStation Move? Era el control ese que copiaba descaradamente al Wiimote. Este estupendo juego es una joya no apreciada, y sus pésimas ventas de hecho fueron parte del motivo por el que Electronic Arts renunció a sacar juegos para consolas de Nintendo durante años. Pero si tienen un Nintendo Wii o un PlayStation 3 con PlayStation Move, tienen que darle una oportunidad a Dead Space Extraction. Finalmente, para terminar este episodio, vamos a hablar de otro juego que, sorpresa sorpresa, es de Sega, obviamente. House of the Dead Overkill, el último juego de la franquicia que salió para consolas. Originalmente, este título salió para Nintendo Wii en el 2009, igual que Dead Space Extraction. Pero yo estoy jugando la versión de PC del 2013 para Steam. Al igual que los demás juegos de House of the Dead, este título tiene ese estilo cursi de películas de horror baratas. Pero en el caso de Overkill, es más similar a las películas Grindhouse de explotación de los 70s. Y es genial. Como parodia, funciona perfectamente mediante humor tonto. Las groserías exageradas, el sexo gratuito, y los clichés y estereotipos clásicos de la época. Una verdadera maravilla que me mantuvo con una sonrisa en la cara todo el tiempo. Pero para disfrutarlo, tendrán que tener un sentido del humor muy bobo como yo. Igual que el primer House of the Dead, del cual ya hablamos, no hay mucha profundidad con el gameplay. Apuntas y disparas. Pero para hacerlo más profundo, aquí puedes dispararle a ítems que te permitan congelar el tiempo por unos segundos, o dispararle a dinero con el que puedes mejorar tus armas. También ayuda para darle un poco más de rejugabilidad. Fuera de eso, la experiencia es básicamente la misma de siempre. Derrota zombies y monstruos. Sin embargo, lo mejor son los jefes, los cuales son tanto grotescos como graciosos. También son muy originales. Y la historia es muy ridícula. Pero bueno, digamos que cada vez se va poniendo más y más vulgar, al punto que al final podría ser demasiado para los más sensibles. Los fáciles de ofender. Incluso el juego mismo lo dice de esa forma. No creo que lo vulgar de la historia tenga nada de malo. Es puro humor a final de cuentas. Pero sí les advierto que llega a lo más alto que pueden llegar en un videojuego. Dentro de la clasificación adulta, sin que les prohíban poder venderlo. Dejémoslo así. Como dije, yo estoy aquí jugando la versión de PC. La cual la pueden buscar como The Typing of the Dead Overkill. Ya que tiene dos modos de juego. El primer modo de juego que promocionan es mediante escribir en lugar de disparar. Utilizando el teclado de tu PC. Esto basado en otro juego que existió de House of the Dead hace muchos años. Sin embargo, la versión de Steam te viene también con el modo original de la versión de Wii. Donde vas a apuntar utilizando el mouse. Apuntar con el mouse es demasiado fácil. También es divertido, pero no tanto como apuntar y disparar con tus manos. Lo que entonces pueden hacer es conectar a su PC un control que tenga giroscopio. Por ejemplo, yo aquí estoy usando el Pro Controller de Nintendo Switch. Ponen Steam en modo Big Picture y activan el giroscopio de forma manual con un botón. Así podrán apuntar como lo harían en la versión de Nintendo Wii cada que presionen ese botón. Les advierto que tendrán que centrar la mira constantemente. Lo que puede ser un poco molesto. Pero vale la pena porque la verdad así es más divertido. Denle una oportunidad a este juego. Es bastante interesante y tiene un gameplay muy sólido. Sobre todo si utilizan giroscopio. O bueno, lo juegan en Nintendo Wii. Es una verdadera lástima que los shooters de rieles han perdido mucha popularidad en la última década. Mientras que los shooters verticales y los horizontales han tenido un segundo aire gracias a las compañías indie. Sin embargo, eso no ha sucedido igual con los shooters de rieles. Supongo que muchas personas simplemente ven los shooters de rieles como una versión inferior de los first person shooters. Pero eso no tiene sentido. Son géneros diferentes. Los shooters de rieles son para experiencias más cortas y más enfocadas. No veo por qué no podrían sacar más de estos juegos que costaran entre 20 y 40 dólares y tuvieran mucha rejugabilidad con desbloqueables, rutas alternas y ese tipo de cosas. Pero bueno, de momento parece que los shooters de rieles son un género que no planea regresar en bastante tiempo por desgracia. Mi twitter es arroba vitelaventura. Mi facebook facebook.com diagonal vitelaventura. Mi twitch twitch.tv diagonal vitel. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias a mis patreons quienes hacen esta serie posible. Ellos son Miguel Ángel Ambrosio, Nelson Alexander, Dovoros y Seth MT. Si ustedes también quieren apoyar esta serie pueden hacerlo mediante Patreon. Patreon.com diagonal vitel. Muchas gracias.